¿A veces tienes la sensación de que no sabes si algo es un recuerdo o si lo has soñado? ¿Es él? Sí. Marta, te iría mejor, Marci May. ¿Te gusta esto? Sí, me encanta. Te han abandonado todos a lo largo de tu vida. Si aquí te sientes segura, quiero que te abras. Y si vas a vivir aquí, tendrás que participar. Debes compartirte. No seas egoísta. ¿A dónde van por las noches? Piensa en alguien que te hizo daño y en lo que sentiste entonces. Deja que crezca. Y suéltalo. Sabes que la muerte es hermosa porque crea un estado de conciencia total. Es el amor en estado puro. Dispárale. Tengo que irme. ¡Marci May! ¿A dónde vas? Cálmate. ¡No! ¡Están aquí! ¡No me toques! Te iría mejor, Marci May. Marta. ¿Qué te ha pasado? Mi amor. Me toque. La vida.